Bajo esta premisa inicia su labor la nueva directiva de la democracia cristiana en Magallanes, liderada por Juan Francisco Miranda, al referirse a la forma y énfasis que tendrá el partido bajo su gestión, en Magallanes. Ello debido a que la región requiere de ideas y visión en lo que la ADC quiere contribuir, apuntó el presidente regional, al referirse a que debatirán las problemáticas de las más diversas índoles, con la formación y doctrina del partido, apuntó. La política le hace bien a los países, le hace bien a la democracia, enfatizó Miranda, añadiendo que como partido tienen un rol en ello, trabajando para que la sociedad vuelva a creer y a confiar que es posible transformar la realidad desde los más diversos espacios, apuntó. En tanto, al hacer énfasis en la labor regional, el electo presidente regional de la ADC, apuntó que se ejercerá el derecho a decir con fuerza y claridad aquellas cosas que no gustan y que están pasando, y también valorar aquellas que van en beneficio de la región y cada uno de sus habitantes, aseguró el nuevo timonel del partido.